Hoy te vamos a enseñar a hacer este brownie de Nutella con sólo tres ingredientes, está súper rico. Mira, esta receta está súper fácil, te va a encantar. En un bowl vamos a poner los dos huevos enteros y vamos a cernir la harina con un colador. Y a pesar de que esta receta está súper fácil y sencilla con sólo tres ingredientes, sí es muy importante siempre cernir la harina para evitar esas bolitas de harina cruda que nos pueden salir en nuestro brownie. Recuerden que las cantidades y los ingredientes se las dejamos en la cajita de descripción, así como nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahora sí vamos a mezclar la harina y el huevo hasta que se haga una pasta espesita. Y esta receta me encanta porque a veces tengo ganas de comerme algo chocolatoso, pero no quiero salir y tampoco quiero hacerme la versión extendida de brownie que tenemos. Digo, me voy a hacer este brownie con tres ingredientes súper rápido y lo único que me desespera en ese momento cuando tengo antojo es esperarme a que salga del horno, pero de verdad vale la pena. Tratamos de integrar súper bien la harina y el huevo y con una miserable o espatulita hay que raspar los bordes del bowl para quitar todo el excedente de harina y mezclarlo bien. Y ya que les platiqué que tenemos una versión extendida de brownie, déjenos en los comentarios si quieren que les hagamos la receta porque es con chocolate semi amargo. Y ahora sí viene lo delicioso, lo rico, lo encantador de este postre que es ponerle la nutella a la receta. Pero te digo que si tú no tienes de esta marca, no te preocupes, puedes utilizar cualquier crema de avellana que tengas disponible, ya sea en tu alacena o en la tiendita de la esquina. En este paso vamos a hacer brazo, vamos a batir súper bien hasta que se integren correctamente todos los ingredientes. Ya que nuestra mezcla se ve así súper chocolatosa, ya está lista para servirse. El siguiente paso es preparar nuestro molde donde vamos a servir nuestra mezcla de brownie. Nosotros lo estamos engrasando con un desmoldante para pan, pero si tú no tienes puedes ponerle un poco de mantequilla y harina para que se desmolde al sacarlo del horno. Servimos la mezcla en el molde y lo vamos a llevar al horno en 180 grados por alrededor de 30 a 35 minutos. Y bueno, esta receta es de 3 ingredientes, pero si tú le quieres poner algo adicional en la parte de arriba, como ya sean chispas de chocolate, galletas, lo que tú quieras ponerle es opcional y lo puedes hacer. Una de las cosas que siempre les recomendamos es precalentar el horno, aunque sea unos 5 a 10 minutos antes de meter el postre para que no se tarde tanto en hornear y no salga crudo. Pasados los 30 a 35 minutos, lo vamos a dejar enfriar para poder servirlo. Ahora sí, ya que se enfrió nuestro brownie, no lo vamos a comer, acabar, a disfrutar como se merece y quien soporte lo delicioso que esté este brownie. Y como siempre les digo, yo les dije que esta receta estaba súper fácil. Déjenos en los comentarios si les gustó la receta. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarnos su like. De nuevo, muchas gracias por estar aquí.